Les vamos a contar ahora las desventuras de un rabino que entre los matorrales descubrió a su hijo con una gentil... ¡Ay, ay, ay! Cuando la vio, quedó deslumbrado. Se prendó de la muchacha, echó al hijo y se quedó con ella, que ahora sabe contestar a todas las preguntas. Marisa y Aleix van a cantar... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese amólen es vishen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me quedó del revén, ¡zúndel zén! ¡Ay, ay, ay! ¡Mita shítsos vishen boimel! ¡Ay, ay, ay! ¡Ona shámen! ¡Ona shámen! Ay, 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 ay. Idar rebe walde lof'n, ay, 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 mit ashtetlusei war strof'n, ay, 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 cos'i tak eshtar de schrocken, ay, 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 far de strecken revens flocken, ay, 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 ay. As de rebe kot erzende machas, ay, 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 is van reben avek der kas, ay, 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 desunger mir elam hot erfartreven, ay, 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 omidat schings alay'n farriven, ay, 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 ay. Frege kon lidmen eist unsveten, ay, 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 stais vol solstos vadayten, ay, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!